Muy buenas a todos, soy Kurosima Gaming y aquí estoy con Ninatsuki, soy Kurosima también llamado la monja y Diki en esta ocasión es Samara. Estamos super viciados al rank últimamente y está yendo bastante bien, ¿no? El último día estuvo guay, un poco sufrido, pero bueno. No ha sido uno de nuestros mejores días, pero hay días que van mejor. Sí, hoy será mejor. Esperemos. Por favor. Me voy a intentar invitar a alguien. Bueno, ayudante de técnica. ¿Se escucha bien? A ver si me salta. ¿No te salta mi directo? ¿Para qué soy amigo apoyado? No, en serio, no me sale como que... que está nuevo directo. Por eso por favor. Ah, mira aquí, aquí ahora. Ah, mira, sí, está sonido. Sí, ahora sí. Ahora se escucha bien, ¿no? Sí. Mi voz y el juego a la vez, ¿no? Perfecto. ¿Y tú te escuchas bien tú a ti misma? No lo sé, a ver. Sí, sí, escucho, escucho. Perfecto. Lo que pasa es que tengo que subir un poco los dedos. Vale, ya está. Tú estás al máximo ahora mismo, así que venga. Vamos allá. Ok. Guau, por primera vez puedo ver el chat. Ah, sí, sí, porque lo has puesto en el PC, ¿verdad? Sí. Mejor, porque así más comunicación. Hola, Nicky. Te hago un corazón. ¿Se pueden poner huevo? ¡Se pueden poner huevo! Mira un huevo. Un huevo con corazón. ¡Oh! ¡Pretty's theme! ¡La que juega de puta madre! ¡La de cinco, sí! Guau. I'm happy to play with you. ¡Obviamente! Es que esta chica juega muy bien. Ahora se piensa El nuevo que Lo digo por Bueno Así se motiva Cago siendo El aquí voy Qué asco Arati También se te había olvidado A ti, eh Ya Vamos bien Es que he visto Que tenía La oscura De tu directo Bienvenido De fe Quédate Si quieres ver Partidas intensitas Venga A tu opinión No Ah, bueno Hola Oli Está bien, cariño Está la luz muy baja Voy a subir la luz Ahora sí Venga, venga Mira Es la niña La La bruja Gracias a nuestras ciegas Sabemos que Quién es Creo que no vas Se escucha bien De fe Se escucha bien De fe Te acabamos de empezar Directo Vale, genial Gracias Venga A ver si usa el poder otra vez En un tramo En un tramo ¿Dónde está? Ay, pobrecilla Amiga Es como Mía Amiga Bueno, es muy buena Esquivando Al hunter Así que Confío en ella Y creo que Voy a intentar Hacerlo en portal Amela 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 A ver, voy al portal, Niki. Bajo el portal, estoy lleno del portal. Pues a ese que te veo, ¿te he visto? Voy a morir solamente, me intentaré llegar. A ver, vale, ya nos acerca. Vale, 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 procúrame, porfa. Gracias. Ay, qué susto, pensaba que era ella. Pensaba que era la niña. Entra, 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 entra. Uf, uf. Uf, menos mal. Ay, pobrecita. Os va a dar fuerte, os va a dar muy fuerte. Menos mal, menos mal. Ay, qué tensión. Dios, Dios, la cifra, qué poco que era. Está trabajando muy bien la perfumer, ¿eh? Sí. ¿Qué viene? ¡Venga, te la pasé, te la pasé, te la pasé, te la pasé! Yo te sigo. Corre, corre, la barba, no sé, corre. Y te curo. Vale. Venga, aquí. Venga, aquí. Qué bien. Qué bien. A ver, mira, está cerca de la ciega. Pero la ciega se apaña bastante bien. Ya sé. Deberíamos el cifre. Cuidado, 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 cuidado. Esto es muy raro. Esto todavía no nos halla... Dios, la perfume es una crack con los cifres, ¿eh? Sí, sí, sí. Se tiene un montón. Creo que da uno. Estoy deshubicada. Todos vivos y un cifre. En rango, esto es buen ilumación, ¿eh? Cuando puedas un portal azul lo haces, ¿vale? Vale, pero a ti no se lo haces. A la perfume es que no la ha murido todavía. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. No pasa nada. Yo creo que estará con la ciega. Vale, voy a... Sí, está con la ciega, madre mía. Vete con la otra. Eso es la otra. A ver si le voy a esa mezcla y puede... Sí, mira, le pilla cerca, ¿eh? Le pilla cerca. ¡Habla mía! Me voy para la puerta porque está... Ah, aguantado. Es que ha aguantado mucho, ¿eh? No, 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 no. Voy a acabar el cifre. Voy a acabar el cifre. Aquí era así el silicono. ¿Qué ha hecho? El emoji. Vale. Se va, se va. Vete, vete, vete ya. Vete. Bueno, pues ya estás en la cueva. ¿Qué es el control? Corre, tía. Corre al portal. Niki, estamos en la puerta ya. En el portal justo. ¿En qué puerta? En el portal. En el portal. Ah, vale. Mira, ganamos. Que está haciendo... La perfume está abriéndolo. Vale. Ya sabemos, si la ciega no llega, no pasa nada. Porque mientras ganemos, ganamos todo. Ya está. Veinte, Niki. Me da un mensaje a ver si llega. Nada. Nada. Nos vamos, nos vamos. No pasa nada. Es lo que hay. No va, pero ¿por qué va, señora? ¿Pero qué hace? Tiene el ojo rojo, Niki. Vale. Y le queda nada de tiempo y se mató. Es que está... Bueno, pues ya está. A ver si lleva esta mujer ya. Vale, ya se ha ido. Es victoria. Está muy bien. La ciega ha hecho totalmente... Ha carregado la partida. O sea, ha hecho que... Es que antes de ser sin inicio. Entonces lo ha hecho con un teo. Ya regala... Perfume por el juego. A ver. Si quiere venir. ¿Qué? ¿Será súper de la cela? Sí, usualmente sola. Qué bien. Me ha empezado bien. Estoy contento. ¡Dios! ¡Dios, Niki! A la próxima subo de... De rango de ciervo. ¿Cuánto te queda? Nada. Más que una partida y paso a otro número de ciervo. Me invita... ¿Aquí está? ¿La chica está dando mal ligado? Parece que no. Ah, mira. El explore de antes. El explore de antes. Que venga. ¿Puedo jugar? Ah, pues... Pues si quieres jugar. Mira, te voy a enseñar mi perfil. Para que veas el número del día. Ahí lo tienes, ¿vale? Apúntatelo. Y aunque no sea esta partida... O la siguiente. ¿Ya la apuntamos? A la siguiente jugamos, ¿vale? Es que para ir agilizando. Para no esperar mucho. Así me agregas de mientras. Vale, perfecto. Me alegro. Pues ya está. Vamos allá. Mira, KitKat. Toma, KitKat, KitKat. Sí, sí, sí. Toma. ¡Bien! El mismo equipo. A mí me encanta. Cuando son los equipos fijos, es cuando sale mejor. Porque te acostumbra a cómo juegan los compañeros. Esto es lo ideal. ¿Qué persona que suele utilizar tú? No, está siguiendo. Gracias por seguirme. Madre mía, ¿no? Ayud. Ah, mira, sí, mira. Mira lo que nos ha preguntado, Niki. ¿Qué? ¿Qué? Está pensado en los españoles. Uy. Bueno. Me ha censurado el icono. Poco el corazón. Es que ese se nos pasa allá. ¿Qué? 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 ¡Qué maja! ¡Qué maja perfume! ¡La primera maja que encuentro! ¡Ay, que me encanta encontrarme gente así, ¿verdad? ¡Qué alegría! ¿Pero es que no tienes que salir? ¿Qué? ¿No tienes que salir a la gente de aquí del clan si no salen la música de cuando te persiguen los antes? ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Esta es la música de nuestro clan? ¡Eso lo representa! ¡Ah, se me da tiempo a poner lo que quiero poner! ¡Motivador! ¡Qué me gusta motivar en mi equipo! ¿Te gusta qué? Que le he dicho que es buen trabajo en la partida anterior, porque lo han jugado muy bien, entonces para que sepan que lo agradecemos. Me encanta porque me escucho a mí mismo al rato, en tu micrófono. Bueno, así aprendo a hablar. ¡Amblado, te escucho a ti mismo porque estás vuelto! Tengo el retorno, claro. ¡No! ¡Dios, amén! Pues si puedes, bájale el sonido al directo tuyo y así solo ve el chat, ¿vale? ¡Amblado, te escucho! Hay que tranquilizar la cosa, ¿no? Ah, a ver. Yo creo que la he visto, pero no sé si era ella o quién. Anima nos desea, a ver si nos sale bien. ¡Uy! Justo lo digo, justo se acerca el Hunter. Hay que ver, ¿eh? A ver, ¿tengo el Wi-Fi bueno? Ah, sí, sí, tengo el Wi-Fi bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Le ha hecho el truco, le ha hecho el truco! ¡Muy bien! ¡Ale! Un sistema. Un sistema. Dime qué es el truco, por favor. ¡No! Sorry, eso es que no. Vale, escucha. ¿Portal? Sí, te voy a hacer un cifre. Sí, ella puede escapar. ¿Hacaba de hacer un cifre? Yo... Así la he hecho, pero... La he hecho el truco, pero... Esto está cerca. Bueno, da igual, hago algo. Que digo, DC, si no quieres jugar ran, entonces jugamos en otro momento, porque nosotros queremos jugar ran, ¿vale? O sea, no tengas problemas en jugar ran, que a nosotros no nos importa. De una ya está. Pero lo que tú creas. Vale, me voy. Me voy por tal... Oye, vi que me he venido el portal, Nick. ¿Quién me ha venido? ¿Por qué? Porque me ha... Porque me ha pegado. O sea, estaba cerca a mí, el santo. Sí, vamos a jugar a ran todo el rato, hasta que acabe, ¿vale? O sea, si quieres unirte, es libre. Me lo dice, cuando acabamos la partida, ya está. Y te agrego. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ay, qué miedo! ¡No, no, no! ¿No es que me ha visto a mí? Ah, no, no, me ha visto a mí. O sea, están cerca siempre, que parece que tú eres aquí ahí atrás mí. ¡Ay, no, 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 niña! ¡Venga, te veo! ¡Venga, está ahí! Ya, 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 ya va por la ciega, pobrecilla, tío. Vale, voy a seguir con el cifero que hemos dejado. Venga, Nick, que me va a quedar solo un cifero. ¿Veo a alguien en el, en el, la iglesia? ¿Ves tú? Vale Vale, venimos de esta y eso me cura Ah, mira, ya sé cuál es Vale, perfecto Vale, voy a salvarla Voy a salvarla No termines el tífer No lo termines Términalo, no rega Es que no lo sé Términalo y me voy a la puerta Ya está, voy a abrir la puerta mientras Como está ahora mismo recién encogida Acábalo, Niki, acábalo Sí, está, no lo he acabado Pues tú, es que tú no estás No Ah, pues entonces Se está acercando y todo, madre mía Ya por ella, madre mía, a ver Voy yo, voy yo por ella Ah, vale Que lío Ah, pero sí, le ha acabado Va nomás Esta lleva una puerta Voy a abrir la mitad Vale Venga, que sí, que sí, que ganamos Venga, que sí, ¿qué se hace? Venga, ahora cuando puedo Bueno, es una victoria Voy a decirle thank you y nos vamos A lo mejor podemos rescatarla Viene, viene, viene Ay, que me va a matar Por eso, por eso he dicho Que no fuera Vale Pues ya está Dios, madre mía Estoy flipando Las dos partidas iguales La otra muriendo Y nosotros ganando Pero ganando en general Todo DC, ¿te vienes? ¿O no? Dímelo Y así ¡Uy! ¡Me han subido! ¡Decí el monito! Tres, cuatro Tengo ahora Sí, vale, perfecto Pues con todo el medio del corazón Hecho la quizca Le voy a decir thank you Y ya Te meto a ti A ver, team Thanks For The Matches Bye Pero por favor Esa las dos quedan muy mal Si se lo he echado Vale, por rompo el equipo Así no queda tan mal Y la invito ahora de nuevo Y ya está No, es más fácil Vale 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 Me invito A Niki A Mikutsu Y me ha agregado él Voy a buscarte Eres DC Vale, perfecto Y Y te busco Ahí estás ¿De dónde eres DC? Acéptame, ¿eh? Ah, vale Muy bien A tope Espero que nos dejes jugar No sé qué rango tienes Uh, no nos No podemos Eres muy bajo rango Lo siento Es que Cuando tengo mucha diferencia De rango No nos deja Tengo que sacarte Lo siento Unas normales ¿Hacemos una normal? Sí Vale, hacemos una normal Venga Agradecérselo a Niki Que es muy buena Que yo soy más recta Para esta cosa Vendor más que media Tú, Niki Yo soy muy Tajante ¿Te gusta el embalmer? Vale, pues yo voy a coger la coordinadora Que a ver si hago la misión ya por fin Voy a decirle One Normal Ok Bueno, ya está Bien, bueno Que es que te más baja, por favor Ya gusta Pues ya está Pues así consigo hacer la misión De rescatar a dos personas Y protegerla Y ganamos Bueno, aunque yo creo que con la ciega Hay posibilidades Ah, viene ciega Ahora es Furra Ah, no es ciega Ni que me hubiese escuchado No viene nadie Creo que es porque como Claro, está todo el mundo en el rank Venga Prueba otra vez más Y ya está Está la gente en el rank Venga ¿Qué pasa? Nada Hola, Kaveka Hola, Kiro Tú eres Uno que ya estuvo En su tiempo Te recuerdo Porque te sigo Esto está Está mal esto, eh No Venos mal Venos mal Bien Vamos a hacer una partida normal Venga Mucha suerte Ya me hubiese hecho A nuestra compañera Que no nos escucha Y un corazoncito Que siempre alegra No, tres Para que uno Me ha ganado un corazón En mi Que da vergüenza No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? Que dice Que ha dicho De C Que es malo Que no pasa nada Tú a tu Tu tumbita Y No te preocupes Porque todos Son muy malas ocasiones Y al final De tanto jugar Aparte Piensa que son partidas normales No tienes que tener Ninguna presión No pasa nada Yo soy una palada Nojante Niki Baja Mi directo De sonido Que no Tan directo Que yo he puesto ¿Por qué me escucho A mí mismo? ¿Por qué me escucho A mí mismo? ¿Por qué estamos En medio Señor? Joder Vale A la siguiente A la siguiente Te viene Quiero Aquí En por medio Quiero ¿Me tiene agregado? ¿O no? Para saber si Después tengo que Pasarte Creo que no Me tiene agregado Creo que no ¿Será? ¿Esto es la Geisa? Por favor La Geisa no No diga eso Que me la voy a comprar Por cierto La Geisa Estoy deseando Sí Está cerca Está cerca Mira 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 Vale 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 Luego lo miro Y te agregue Con la cara de partida Te agregue ¿Vale? Venga Ánimo DC Lo que me va a hacer Un petado No Lo siguiente De petado O sea De tres pasitos Que doy Va uno para atrás Oh Que bien ha sido El búho Guau La Mikushu no defrauda Nunca Vale 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 Espérate No sé si me pillan lejos No Espérate Vale Me pillan muy cerca Igualmente No 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 usé No usé la tumba No lo usé Que voy a salvarte Con la pistola No la usé ¿Vale? Y te la guardas para después Ah pues ya la he usado Pues nada A la próxima te salgo Espero que te haya pillado lejos Al menos La tumba Para que no te ve Mira que veo Hola Estamos todos aquí Con la señora Uy pero está De cierta sufriendo Joder que la ha tomado con él No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Voy a acercarme Por si acaso Aguanta como un campeón DC O campeona Es que no sé Tampoco tu sexo La verdad A ver si puedo salvarte Es que me pillan lejos Ah bueno De igualdad De salvo con Ay madre mía Que lejos Corre corre Voy a camara lenta Con la No quería por mí No Corre A mí A mí No sé Me he liado Creo que ya mueren ¿No? Sí Lo siento He hecho lo que podía Tío Pero bueno Ha jugado Ay Sí Corre Uye Ay 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 Corre Forrest Corre A ver por dónde va Ay no la veo ya La siento Pero no la veo Vale ya no Creo que no va por ti Creo que no ha ido A por el sitio A lo mejor Ah pues no A por ti Sí Te ha cogido una caja A ver si puedo Cogería algo Bueno Mira 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 ¿Quién? Vale a por ti Dime dónde Que si ya te va a poner Por fuera ¿No? No Sí Sí Fuera Vale Uy Me va muy mal el juego No sé por qué Uy Qué mal Qué petardazo Me va mal Me va mal ¿Está la araña aquí? No 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 está aquí Vale Vale ¿Por qué te has ido? ¿Quién me deja que te cure? Pues Me dio por de matura Pues Yo me dio por rolao Al cifre Yo estoy moviendo Madre mía Estamos liándola bien Está cerca y se mató Ni que siquiera veníte a este cifre Y acabarlo Y yo voy a salvarla Mierda Y viene a por mí Vale Voy yo Voy yo a salvarlo Herida Pero no 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 Muerto Muértelo Con la De la Araña Qué pena Tenía al cifre No está avanzado Desde aquí Corre Corre Pero Pero ¿Por qué va? De cabeza Para allá No Por qué A ver ¿Qué voy a hacer? Cifre O salvarme No Yo elegiría el cifre Antes que salvarme O coger una caja Pero es que Quieres el cifre Al lado Digo otro Miércoles Encima O Digo De esto Cifre El perfume Para nada Es que Sabía yo que Ya salvo Mender a lo suyo Mira que lo he dicho Foco en decoding Y no me hace caso Vaya Vuelta Marín Marín Va que Es que no sé Ya Porque ya Tienes que salvar Por obligación Ya no Porque Ay Gracias Gracias Me va mal Me va muy mal No sé por qué Me he ido a salvarla Aunque me vaya mal Al menos Que salve ella Me ha tirado 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 Foco en decoding A ver si va a hacer Que haces A ver Yo tengo que esperar Con la aplicación Del móvil Porque está Que el móvil Va a pedalar Pues nada Que pena Ay me he ido a salvar A ver si puedo quitar Alguna aplicación Esto 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 Vale Voy a abrir Me ha tirado 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 No sé por qué Está tan Me ha tirado No sé por qué Me ha tirado Bueno Hay todo jugado Todo muy bien Voy a seguir Vale Pues Ok No pasa nada Ha sido divertido Hasta luego De fe A ver Niki Pues Tiene dos Vale Pues ya está Pone mucha Bueno Es partida normal No tengo muchas opciones Ya está No me digas que tengo opciones No, no, si no tienes Bueno, es un placer DC Bye Para, te meto a ti Kiro Es tu oportuno Y si Kiro es de alto rango Pues podemos jugar A ver A ver si puede ser Bye bye DC Vale Entonces Con tu permiso Te he hecho Porque me lo has dicho Y Y ahora voy a ver Si me ha Niki ¿Me puedes decir? Bueno, lo copio Lo copio Es verdad Que me ha pasado El código Copiar Amigos Pegar A ver si me deja esto Pegar ¿Puede pegar? ¿Puede buscar o qué? Ahora Mañana Vale Pato un 6 Ok Aquí Buscar Emma Woods Si, será Digo yo Si te gusta la jardinera Te da buen gusto Vale ¿Me ha aceptado ya? Bueno Cuando pueda Acéptame Oye Niki Me va muy raro El móvil ¿Por qué? Porque Como que se laguea No sé Ah mira Aquí está ya Dice Dice Que tiene Bloqueo de invitaciones Quita eso Que si no No puedo invitarte A mi equipo Es perro Puedes jugar con nosotros Al rank En cuanto En cuanto quites El bloqueo de invitaciones Te invito Voy a decirle A Mikusu Que se prepara One moment Please Por favor Quita el bloqueo De invitaciones Porque tú eres Mabuz ¿Verdad? A no ser Que te hay equivocado A no ser Que me hayas dado Un código Que no era Pero Yo lo he metido bien Kiro Kiro Si estás ahí Pronúnciate Por favor Se que estás ahí No me engañas Ah ya puedo Si me ha hecho caso Me ha hecho caso Ya puedo invitarlo Muy bien Así me gusta Rápido Perfecto Perfecto Vamos allá Le he dado a rank Sí Le he dado a rank Me voy a decir No se sabe Por perfumes Por perfumes Oh que bonita la skin Que tiene De Emma Y un C Oh que calidad Voy a estar Confirmado Tiene buen gusto En cuanto se sabe Llevar la jardinera Genial 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 A ver si En cuanto Niki Escuchas mucho ruido En mi casa No Ah vale De fondo No se escucha ruido ¿No? No Lo que Vale Es como Hay muy Está la tele fuerte En el comedor Por pasar A ver si tengo que bajar Pero a lo mejor Solo se escucha Solo lo escucho yo Pero vosotros no Entonces no escucháis vosotros No hablo más tanto Claro Es verdad No se escucha Somos tan parlanchines El tema Aquí no viene nadie Sago y entra ¿No? Si Menos mal Menos mal Toma Así como Creo que no Kiro ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Dame tu dirección Faltaba decir eso Ay por favor No pero es que Ya me he hecho gracia Porque lo preguntaba Y suena un poco raro Bueno No pasa nada No tenéis que por qué hablar También caigo Que si está jugando En el móvil No puede hablar Por el sal Mientras Claro Es verdad Que visto soy Madre mía Estoy a mí Yo Estoy ágil Ya está A ver si me da tiempo A responderlo En cinco segundos Rápido Rápido No Bueno ya me voy a dar después Es que un follón está apen ¿Verdad? Venga Mary Mary Sí Hola Mary Pero me pida lejos Estoy contento Cre... Uh Se está acercando Pluriosamente No 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 Aquí no te acercas tú A mí no me va a ver No me dejas tranquila Yo no Yo no estoy ahí No mientas Espejo ¿Dónde está? Ah vale Vale Uoooo Uoooo No sé si visionaria o algo ¿Te olía que ibas a ir? No Me he ido porque digo yo Bueno somos muchas aquí Hay muchas 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 gracias Qué mala la suerte del tonto Ah no digas eso Venga a tope Ay Siempre recibe palo la pobre Vale 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 No 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 Vale Sí Vas a tener que pillar Sí 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 Estamos lejos ¿No? ¿Verdad? Yo creo que sí No lo sé Yo creo que sí Pero Sí 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 Estamos de puta madre ¿Cómo aguanta, eh? La Mikuzu, eh? Es que es una máquina Corre, corre, ven No me ha tenido para acabar el cifre Pero bueno, da igual ¡No! Que se ha equivocado Y ha vuelto otra vez a Venu Ay, ven a la min No te he sentido la vida ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Es que la has puesto en un sitio regular, Niki Chema, pero tío No, porque se ha vuelto sola Al estar tan pegando cifres Se ha entrado sin querer ella Joder, que se ha recibido la hostia de gratis Dos, dos hostias No solo una, dos Porque está muy lejos Por eso ha sido Dios, qué triste Esa Ha sido una Niki, así un poco caramelito Que se la ha quitado a la ciga, eh A ver, ¿qué hacemos? No, no, jardinera Jardinera no vaya, porfa Es que no quiero que muera O sea, si te traes yo No tienes que sacrificarte Ah, si no me escuchas Me cago un todo Por favor, desalo Que quiero morir, Dios Ah, mira, sorry Sorry Bien, bien, bien Así me gusta Vete, vete Fierry, tú digas O sea Fierrita linda Muy bien Fierrita Aquí estoy Ven a mí No, déjala fierry Me va mal, me va mal Se me pita, se me pita No Lo siento, jardinera Venga, cuesta la actitud Sí, porfa, porfa Ahora en este momento Dios, se asusta ahí todo La otra Muy bien Corre, sí Vente Va, yo te acabo el cifre Y cuando te lo acabe Voy La acabo, la acabo, la acabo Mere Sí, joder Bien, bien, bien Justo Lo que tenéis que tener cuidado Que... Deberíamos curar a la jardinera Sí, jardina, jardina Te curo, te curo Eh, me ha pegado a mí también Por... de gratis No, Nicky Te mato Calla, 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 calla La que se va a liar espalda Eh Ya, ya Oh, está aquí, está aquí, está aquí Tú intenta acabar como sea El cifre No No Oh Caramba, había abandonado Me quedaba un toque nada más De cifre, que opina Vale, a ver qué va a hacer Bueno, aprovechad Acaba el cifre, acaba el cifre, Nicky Si puede Ha roto la silla Qué máquina La jardina y el arco de silla Ha quedado tiempo para hacer cifre Toma Bien Thank you Ya, por lo menos Mi esfuerzo no ha subido Ha subido de algo Uy, cuidado, Nicky Me estoy curando Me estoy curando Me da tiempo No La habéis hecho bien La habéis hecho Muchas gracias Tengo una calavera morada ¡Vamos vosotras! Cuidado Cuidado, Nicky No te arriesgues No, te arriesgues Qué lista es, tío Qué carajo No me lo he medido, ¿eh? A ver si la jardina viene Ah, no, pues claro Nos va a arriesgar Claro Ah Dale, dale, dale Número Tira Tira Pues tranquilo Que bien, que bien No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso quién? Ah mira, aquí también lo hace, lo acabo de hacer Pero se ve que le ha caído un beso a nosotros porque aplaudido así que se me cifra Estoy achada, si va a ser tonto ella me la meto paso Guau, que suerte, gracias Nicky por el portal que la has puesto a ella, que me he escapado y me he salvado Me está curando la preastre y la jardinera, la jardinera que le pasa, ah dale que está también dolorida Ahora voy a curarla Vamos a ver, ¿por qué bailaste por la vida? Me he agarrado por ti, por ti La niña, la niña, la niña, la niña Nicky Mirad, mirad, mirad Que locura ¿A quién lo dices? A jardinera Como está hablando conmigo A por... a marca A quitarme la marca, como va a ir Ah mira, no, bien, no, bien, no, bien Quítame la marca Quítame la marca Quítame la marca, y yo te ayudo ¡Ah! ¡Ha muerto! Sí ¿Cómo? ¿Hazla de una niña de repente? Mi cara Descubre la marca Mi cara Mi cara Mi cara Acabar Mi cara Río Quítame la marca Cue Lo que es Quítame la marca En engagement En también Lo que es Quítame la marca Yo trabajando para estas nifers no voy a salvarla porque es que no, porque tengo que durar mucho tiempo y tengo más que un toque y me veo muerto. Vale, yo me voy a curar y voy. No, jardinera, si es que sabíamos que iba a morir. ¿Para qué ir? Lo siento por lo mismo yo. Me ha dado el chico. Me ha dado el chico, para allá por Dios, para allá vayan a nada, para allá. ¡Corre! 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 Es que he intentado, pensaba que no estaba aquí la niña ¡Oh! ¿Qué le hice? No es, lo que pasa... Pero como lo tanto pienso... Está pasando lo mismo que a mí No, no, si me ha atacado hace ratillos, cuando le he caído ¡Oh! Mira, pues se ha apañado ahí bien la... La priesa, ¿eh? Y me voy a curar, ¿tú tú me curas? Porque nos curamos uno y que te cura el otro ¿Quién se cura antes? A mí me queda poco ¿A ti te queda? A mí también me queda mucho, pero me voy a asuntar Me voy a asuntar a mí, me voy a asuntar ¡Corre, Niki! ¡Huye! Pero me parece que te ha faltado poco Pon A ver si viene ahí algo Sí, parece que viene la peste Es que no va a pasar Sólo ve lo que sigue Siempre lo toca ¡Vadá! ¡No! ¡No! ¡No la va, no la va! ¡No! ¡¿Qué crack?! ¡¿Qué crack?! pocas veces hace eso eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my gosh! ¡Yo! ¡Tengo, tengo miedo de esto! ¡Me cago en todo! ¡Me ha tirado! Lechí entonces, ya que estaba ahí, pensaba que te he ido ya. Ah, esta es la falsa, esta es la falsa. Ya no tengo lecheo. ¿Por qué no viene nadie por mí? Ah, pues ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. No me cogen la silla, no me ponen la silla, no sé por qué. Bueno, me curo. Niki, ten cuidado que va por ti o va por la otra. Vale, voy a ir, voy a ir. Me estoy curando. Ah, no, vuelvo a confiarme. Ya no. Vale, no te preocupes. Creo que no se me ha acentado. Creo que no. Me ha acentado una vez, vale, me queda poco tiempo. Bueno, cuando esté... Está aquí, está viva, está viva la niña. O sea, está de la tonta, pero creo que está viva. Así que ten cuidado. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Otra niña! ¡Cuidada la niña! ¡Ole, ole, ole! ¡Caría la tuya! esta partida se complica no la coge, no la esta cogiendo creo que se ha ido a otra niña se acerca, se acerca bien, bien, bien va por la jardinera se ha cambiado de niña no se donde esta, pero ha cambiado de niña ha le echado la jardinera la jardinera cae no se acerca, no se acerca, no se acerca vale, no se si la controla o no ahora mismo esta muy parada vale, le ha hecho un lecheo así que está, el jante está de cerca mira, si, hay otra niña en la suya en la silla también que está dando vuelta vale, 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 vale vale, vale, vale vale, ha cambiado de niña, creo no lo se vale, 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 vale este ha sido el jante más duro que hemos jugado hoy se ha controlado muy bien es una coordinadora fatal ya, ya es que hay muchos espantos ahí también me cuesta mucho jugar con la orden he bajado 3 puntos bueno, no tanto igualmente me han dado mucho dinero no se porque muchas, no se bueno, pues vale ya queda tiempo pasa que yo no te puedo asegurar que voy a jugar todo el rank porque tengo la batería ya que va a morir dentro de nada tengo 28% le está quemando hoy más batería de nunca no se porque lo he quitado pero no se mejor la luz no lo se la verdad esta eso no cambia si quieres púrgete a... ah, vale púrgete a... púrgete a... genial mi cámara grabada, chao eh, vaya a decirle a este hombre que juega muy bueno que era Kiro, ¿no? Kiro era chaito no, a.. el que tío, ¿que me ha salvado un pal? son muy fuertes hu 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 hu, sass ass uuuh su pello uuuh uuuu la domanda o uuuh Oh por dios que censura a ver si puedo sacar hay un brillo brillo este es perfecto siempre que buscás hay un efecto que hay un brillo brillo siempre que lo busco no lo encuentro me gusta mucho Aquí No, no, está aquí Me rindo Mi, sorry Jukiro, ah, vale I love you No se puede, es que tiene copiado Y lo único que hace es pegar Soy, soy ladrón De corazones ¿Qué os dijiste? Nikki, ¿tienes tu traje? Porterita A ver, esto lo veo yo Perturbado Este equipo perturbado Ganaremos No ganaremos No sé qué coger No, sí, que esto es la puta segura Me da igual Que ella vaya de por diosero Y la gente Sale el ladrón y dice I love you I love you I love you, Emma Dios que lo tenga y todo Que esté con Emma Y diga I love you Todo obsesionado Como está en la historia original No era que se inventa la gente De los personajes No, ya Que hay mucho Hay demasiado Hay mucho mamarracho Que se inventa la historia De los personajes No 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 Ha sido iniciar la partida Y ya estoy Con algo rosito Bueno, creo Mira, maltaja el fotógrafo Habla Habla de mamarracho Ay, que ruido Uuuh Puro el ladrón I love you Sí, está aquí el Eh, cuando Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vale, no lo veo Por algo Mierda, la mierda Pero estoy aquí Ah, ya lo veo Uy, está muy lejos Ay, me veo un gesto de loco Que me veo Está gritando, ladrón Está gritando Como Algo Se ha mareado ya De verdad Que Vaya Vaya personaje Ni que lo he dicho Foco en decoding Dice Le cura Este Chalao Mira, haciendo toda la jardinera También le cura Ah, no puede Su personaje Le impide Segura Uy, que viene Que viene Que viene Dios, Dios Se va por los dos De mi ha pasado Ni cuando puedas Portal Ah, no Si Perdón Yo ladrón Se va a morir Ni me tocar ahí a salvarlo Ay, no Jardinerita ¿Por qué no trae? Ah, pero va por la jardinera Por lo menos No me ha elegido a mí Como Puedo seguir haciendo mi Joder Espérate Yo le cura este ladrón Que te he hecho mierda Ah, da igual que lo cure Si tiene De verdad no para pegar voces El ladrón Es que Es igual de transpuesto Como estaba de Priester Vale Vale, voy a por ahí Voy a por ahí ya Bueno, me da un poco esto A petar los lazos Pero bueno Intentaré hacerlo bien ¡Sutanito! ¡Oh, Sutanito! Pues no pasa nada Arriegarse No, me ha pillado ¡Ah! Que no es fatal ¡Uy! Hay algo para mí Hay algo para mí Pero fatal, ¿eh? Fatal, fatal De andar yo adelante Y el próximo año que vuelve atrás Bueno, la gente que está viendo el directo Sabe que lo que pasa Se creyente al mundo Hace el cifre Aunque el riesgo sea No salvarme Da igual Pero por lo menos Intentar ganar Que somos hoy tres Bueno, el robot sí O sea, con el cifre Están haciéndolo, ¿verdad? Vale Me voy a esta dirección Sí, a esta dirección ¿Quién va? ¡La jardinera! ¡Loca de la jardinera, va! ¡Señora! ¡Señora! Pero es que Ahí Se han parado ya Porque es que va Le pega Y le ha tardado mucho En salvarme Y le ha pegado dos veces Voy a decirle Cenguamente Lo he intentado Hola, new series Series 512001 Y ya por el empate Aunque sea A ver cómo hacemos esto A ver Vale Está el cifre acabando El ladrón está acabando El cifre Pero no quiere acabarlo Eso es lo que pasa Vájalo tú Que lo hagas Si vas con el robot, ¿no? Dile que lo haga Focus en decoding Tío Es que se va a ver el problema Corre Corre, corre Ahora, ahora Bien, bien, bien Muy bien Vale El ladrón va a la puerta Ya A ver si da tiempo A abrirla Va a la puerta A la que está él No creo, ¿no? A ver Por favor Teletransporte No Me da que sí Espérate Se está escondiendo El ladrón Por si acaso Hace transporte Detrás de la puerta Y sí Se ha puesto justo Justo en esa puerta Se ha puesto Tienes que ir a la otra Creo que cerca De la ha muerto La... ¿No? La otra No sé ¿Dónde está la luna? Espérate Pero que el ladrón Ahora mismo Está escondido Para ver si se aleja De la puerta Qué listo, tío El ladrón Espillo, ¿eh? Nick, cuidado Alto riesgo De que vaya hacia ti Ya Es que va a venir Hacia mí Porque tengo cuervos No, ha vuelto a la puerta Contraria Creo que tú Tienes posibilidad De salvarte Porque creo que En el fondo Piensa que Vaya a esa puerta No sé por qué Vale, está abriéndola El ladrón Fue, así te da tiempo Nick Porque él se irá Seguramente Ya según corra El fotógrafo Está aquí, está aquí Sí, está aquí No me da tiempo No me da tiempo Otra Mierda Encima en rojo Encima en rojo Encima en rojo Uy Nicky ¿Qué? He escuchado un ruido No te rayes No pasa nada Si para lo vemos Pero qué Eso sí Vaya loco El ladrón Que te paraba De pegar chiquillos Todo el rato Vale Vale Sorry Voy a echar a esta persona Porque es que Me perturba Cada tantas heridas Porque pierde mucho tiempo En los iconos Entonces pues Lo quito Vaso Porque me raya Quiero gente Que juegue en serio Pero No sé Creo que voy a cortarlo Porque tengo la batería Fatal Y me va a ver Que me va un poco mal El juego No estoy jugando Al 100% Hoy no sé por qué Está el móvil Muy caliente Igualmente Bueno Pues me lo he pasado bien La verdad Esta partida está guay Y hemos subido Bastante rango Así que eso Voy a decirle A esta persona Que gracias Thanks for playing Thanks for playing Ah pues español Porque digo en inglés Bueno da igual No sé por qué Me voy ya Ya está Bueno pues ya está Nos dejamos aquí Y ya el próximo próximo Ya seguiremos jugando Ok Hasta pronto No me despido de ti Me despido del directo Que es diferente Vale Que siempre se lía Y te cortas tú Venga Hasta luego Gente del ¿Cómo se llama esto? ¿Omelet? ¿Cómo era? ¿Omelet no? ¿Omelet? Bye bye ¿Para? ¿Omelet?